Este fin de semana fue sumamente productivo por muchísimas razones. Una de ellas, les voy a ir platicando de poquito en poquito. Una de ellas me dediqué a ver qué es lo que están exponiendo todos los canales abiertos y en Televisa me encuentro un promocional muy interesante de una telenovela que creo que el día de hoy se va a estrenar con Victoria Rufo, pero la estrella salió de Televisión Azteca, es la Chofa Garza. Le deseo muchísimo éxito a la Chofa, seguramente es una buena telenovela y por supuesto que la voy a ver nada más para checar qué pasa con esta niña que tiene un talento fuera de serie. Yo no sé, madrastra, si va a continuar en Mist. Entonces imagínense, la Chofa es conocida porque tiene una voz fuera de serie, pero si a alguien se le ocurriría hacer la vida de Lucha Villa, ella es la Lucha Villa para llevarla al cine, no nada más la voz, sino físicamente es como cuando, aclaro, me están recordando que hizo la hermana de Paquita, la del barrio, en la serie de Paquita, pero bueno. Y ella en un inicio va a estar subidita de peso y va a hacer todo este proceso de llegar a sentirse bien consigo misma, pero si nunca cae, o sea, está muy bien la idea, porque es para demostrarle a las mujeres que no es tan importante estar hechas unas sílfides, ¿no? Estar hechas un cadáver, ¿no? Exacto, entonces sobre eso va la historia. Ah, qué bueno. Y yo creo que le queda perfecto porque además tiene una cara divina. Preciosa, preciosa. Y en la novela va a cantar, ¿ok? Va a cantar. Ese es algo muy interesante porque tiene un grupo que se llama Amelia. Ok, bueno, esa es una. Luego otra. Este domingo unos amigos nos invitaron a comer al Hunan de Plaza Arts. Es imposible caminar en domingo en Plaza Arts. Imposible. No, 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 Daniel, no se te ocurra ir un sábado o un domingo porque no hay forma de caminar. Hasta que vuelva a caminar. Exacto, seguramente. Pero bueno, en las andanzas para salir obviamente del centro comercial llegamos, la reservación no era ahí sino en San Ángel, todos nos fuimos a San Ángel, pero me encontré a Laura Flores con su hijo mayor que mide no sé cuánto, enorme, guapísimo el muchacho, y los tres pequeños, ¿no saben qué? Hermosa familia. Laura, bueno, espectacular, realmente espectacular. Les mandaron muchos besos a todos y a papachos, le dije que con mucho gusto y total, chirrin, chin, chin. Pero el sábado también nos fuimos, mi marido y yo, a ver la película de Almodóvar, ¿cómo se llama? Dolor y Gloria. Es una maravillosa película. Salí ligeramente molesta porque no puedo entender cómo una persona inteligente y creativa como Almodóvar cae en el alcohol y en las drogas, o sea, es imperdonable. Ojalá los jóvenes o no tan jóvenes entiendan que ni el alcohol ni las drogas los hace inteligentes o creativos o lo que sea, o sea, no se vale. Lleva su parte autobiográfica a la historia de Almodóvar, pero dicen que está buenísima, ¿no? Es excelente la película. Ahí tienes tu micrófono, papacito, parece... ¡Ay, Dios! No, no, no. ¿De qué? La película realmente es maravillosa, la recomiendo, vale la pena verla por todo lo que ahí se expone. Me encantó cuando comenta que cuando está enfermo, pues le pide a Dios y cuando se siente bien es ateo. Y creo que así somos todos, ¿no? Pero es parte de la vida, a veces uno está bien y a veces uno no está tan bien. Pero bueno, ese es mi reporte, Javier, muchas gracias. Ah, no, otro más. No, 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 no. Vi, brinqué de un Masterchef a un Familias en Fuego. Me van a disculpar, pero no es un tipo de programas que me guste a mí. Si tengo que decidir, me quedo obviamente con Masterchef. Está espectacular. Sí, pero no. No, el único que me gusta es Toño, pero Masterchef es la, como dicen los españoles, la hostia. ¿Sabes qué? Es, a ver, toma. Si te lo quito la señal. El capítulo de ayer, esta parte en donde el primer reto les ponen el platillo con el cual dejaron la cocina de Masterchef, me pareció un acierto. Por supuesto. Porque aparte los veías como de verdad sí presentaban algo diferente y aprendieron del error cometido, aunque al final cometen otros errores. Sí, claro. Pero me quedo definitivamente con Masterchef. ¿Vas a comentar algo? ¿De Masterchef? No, de... ¿En general? No, porque tenemos que cortar. Ah, ok. Tenemos que cortar. Por eso dije, este es mi reporte, Javier. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!